Con el fin de concientizar a la población a gestionar el agua de manera responsable Y evitar colaborar con su agotamiento en todos sus factores El 22 de marzo de cada año fue declarado el Día Mundial del Agua El gobierno peruano a través del Ministerio de Agricultura y Riego Ha creado tres instituciones dedicadas a proteger uno de los alimentos vitales del ser humano Y sobre esta base se busca administrar, preservar y regular el agua Creada en marzo del 2008, la Autoridad Nacional del Agua, ANA Es el encargado de proteger y aprovechar los recursos hídricos de las diferentes cuencas de manera sostenible Promoviendo a su vez la cultura del agua El ANA, además, administra y vigila las fuentes naturales de agua Autoriza volúmenes de agua que utilizan o distribuyen los prestadores de servicios de agua Y conduce el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos Por otro lado, la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul Tiene como objetivo incrementar la seguridad hídrica agraria Contribuyendo a la prosperidad del agro peruano A través de la siembra y cosecha de agua de las áreas agrícolas y altoandinas De todo el territorio peruano Esto favorece a aquellos agricultores con menores niveles de ingreso económico Aquellos que se encuentran en extrema pobreza Serán beneficiados a través de un financiamiento de actividades complementarias En materia de siembra y cosecha de agua a nivel nacional Además, otra de las instituciones adscritas al Ministerio de Agricultura y Riego Es el PSI, Programa Subsectorial de Irrigaciones Quien tiene por objetivo principal promover el desarrollo sostenible De los sistemas de riego en la costa y sierra El fortalecimiento de las organizaciones de usuarios El desarrollo de capacidades de gestión Así como la difusión del uso de tecnologías modernas de riego Para contribuir con el incremento de la producción y productividad agrícola El agua es un factor de producción esencial para la agricultura Tanto para los cultivos como para el ganado Las plantas captan el agua en su biomasa Y la devuelven a la atmósfera a través de la transpiración Un proceso que influye positivamente las condiciones microclimáticas Las plantas tienen la capacidad de convertir el agua azul en agua verde Capturada en la biomasa El agua dulce solo representa el 3% de los recursos hídricos del planeta Y solo el 1% está disponible para las actividades humanas, agricultura incluida La cantidad de agua que se necesita para producir un cultivo Depende de las condiciones del suelo, de la variedad del cultivo y de las temperaturas Es por ello que es importante hoy más que nunca cuidar este recurso En el Día Mundial del Agua, cuidemos lo nuestro Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos